Música Tenemos lechuguita por aquí Siembra de lechuga, baby Y aquí tenemos lechuguita, baby, pero de la morada Música 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 Ya se ha terminado de plan Vamos a levantar la lechuga Miren como queda por aquí la sembrada de la lechuga Música 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 Por ahí se está regando ya Música 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 Está congelada, si lo tocas, se quiebran las hojitas enseguida. Son las nueve de la mañana y está así. Esto claro, si sigue así, se muere la lechuga, por eso estamos haciendo este trabajo de poner una manta. Ahí se mantiene la lechuga y no le cae la helada como se observa en este lado. Eso le protege la helada por la mañana y le mantiene el calor del sol por el día y así la lechuga se engrosa más pronto. Pero de esta manera hay peligro que se muera todo. Ya por allá viene el sol. Son unas bolsas llenas de arena, bueno, de tierra, que luego le ponemos ahí a los costados para que con el aire no se vaya a ningún lado la manta. Y así la lechuga se muera, bueno, de tierra, que luego le ponemos ahí a los costados. Ya la lechuga está descongelada. Mire, donde ya pilla el sol ya está descongelada la lechuga. Y donde no, todavía estaba. Todavía está congelado. Por ahí se está llenando las bolsas de tierra para luego tirar la manta. Porque esto no se puede tirar la manta mientras no coja el sol. Ahí está la manta tirada. Porque se pone delicada la lechuga y se rompe la lechuga congelada. Ya está la gente, está haciendo las bocadillas de las diez y media. Ya está la gente, está haciendo las bocadillas de las diez y media. ¡Gracias! Ya está la gente, está haciendo las bocadillas de las dos. Gracias por ver el video.